De más Nicolás para ti, este ritmo sabroso que es un 6x8 Allá en la Patagonia le dicen que este es un joropo Pero acá nosotros le decimos zapateado Y suena Un, dos Óyelo mi amor Escúchalo Muchachita linda Va subiendo por la veredita la niña bonita de mi corazón Lleva lindo reboso de cera sobre su cabeza bonito listón Al mirarme sonríe y se agacha se muerde la trenza luego y tú se va Ya lo sé que su papá no quiere que ella hable contigo Si me quiere quiere la niña que no lo quiera Si me quiere quiere la niña que no lo quiera Si me quiere quiere la niña que no lo quiera Si me quiere quiere la niña que no lo quiera Que rico el sabor Con el manto de la negra noche contempla a lo lejos la luz de cacal Donde vive mi niña bonita la sueño contigo solita nomás Al mirarme sonríe y se agacha se muerde la trenza luego y tú se va Ya lo sé que su papá no quiere que ella hable contigo Si me quiere quiere la niña que no lo quiera Si me quiere quiere la niña que no lo quiera Esa es la pura sabrosura Gózalo compadre Aquí se baile mi tierra tabasqueña paisano Puro Manicolash Si me quiere quiere la niña que no lo quiera Si me quiere quiere la niña que no lo quiera Si me quiere quiere la niña que no lo quiera Que bien, que bonita canción Recordamos esto con cariño para nuestra amiga Sheila Y su familia que se encuentran bailando en esta noche Que bien, aquí me importa Si, ayúdalo Niña que se ha No se ha Niña